La propiedad nos mantiene rehenes El tiempo es una cápsula que nos mantiene en el encierro Dentro de mí una realidad amenazada por leyes, patrimonio y religiones Mezquinas e intenciones merodeando mi hábitat Voy sobre un pensamiento en fuga planeando encender la mecha que abre una salida Mi rabia, mi amor, deber arder fuego en la ciudad Relámpagos de ideas estremecen mis razones, acciones en sangre Marcan decisiones, abro espacio en mi mente Desaprendiendo lo que en momentos para el mundo parecía acuerdo Absorbo creencias, herencia de oralidad Versus mentiras, narraciones, la historia sin memoria Falsos héroes, invasores, cinismo en escritores Historiadores, siguen cubriendo al estado inventando guiones Salgan de sus cárceles, hijas del fuego Se quema la ciudad porque en ella habita el fuego Salgan de sus márgenes, hijos del fuego Sobre los escombros de las cárceles Salgan de sus cárceles, hijas del fuego Se quema la ciudad porque en ella habita el fuego Salgan de sus márgenes, hijos del fuego Sobre los escombros de las cárceles, seremos fuego Me pierdo buscándome entre mis ideas Imagino realidad y muchas veces me veo en ellas Trofieso intentando alargar el paso Queriendo acortar el tiempo Vacilo y sin quererlo, tomo un respiro Le calma en duda mi ser Por momentos lo olvido Un juego mental en este infierno Recuerdo y vuelvo a repasar la jugada Llegar a chispear luces al fondo de esta ciénaga Me siento expandiendo mi energía al viento Vendo al mover los cimientos El amo tiempo lo impuesto Despedazar como la humedad, corre al encierro Quiero pudrir todo, siento a pesar mi sangre Cuando imagino el encierro Hermano mío, qué triste verlo y no comprender Resentido me acerco a los demás Sin poder confiar en ellos, hago un esfuerzo Buscando aciertos, ahora sincero lo que pienso Pero palabras se van flotando Recuerdo estar caminando De un cuadrado blanco a un cuadrado negro En este tablero de cemento Quiero verme riendo alguna vez Sobre el cadabri inerte de los ejes más existentes Y ver florecer mis ilusiones Robiendo uno por uno los eslabones Y me da en esta normalidad A la decadencia nefasta Llamada humanidad Quiero incendiar mis valores Para reaccionar los mejores Poder disfrutar Encontrarme conmigo en mis suelos Martínez de Lore Salgan de sus cárceles hijas del fuego Se quema la ciudad porque en ella habita el fuego Salgan de sus márgenes hijos del fuego Sobre los escombros de las cárceles Salgan de sus cárceles hijas del fuego Se quema la ciudad porque en ella habita el fuego Salgan de sus márgenes hijos del fuego Sobre los escombros de las cárceles Seremos fuego, seremos fuego Sobre los escombros de las cárceles Seremos fuego, seremos fuego Salgan de sus cárceles que somos fuego Se quema la ciudad porque en ella habita el fuego Salgan de sus márgenes hijos del fuego Sobre los escombros de las cárceles Salgan de sus cárceles que somos fuego Se quema la ciudad porque en ella habita el juego Salgan de sus márgenes, hijos de fuego Sobre los escondos de la cárcel Le damos fuego Le damos Hard wind